¡Hola! ¡Buenos días, mis Curlis! ¡Cuánto tiempo! Bueno, es que estoy en Instagram y estoy subiendo unos videos fantásticos y también estoy subiendo fotos, así que me tenéis en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, hoy voy a hacer un video porque estaba preparándolo, así que quería haceros un video chulo. Ya sabes que soy Carmen Mange y soy la fundadora de CurlingMange.org. ¡Qué bien que estoy aquí otra vez! Y hoy vamos a hablar ¿de qué? De exfoliantes de labios, ¿vale? Como el que está detrás de mí, ¿lo veis? Y quiero que vierais este background súper bien porque así que vierais que se puede hacer con exfoliante o cualquier grano que tengáis en casa, ¿vale? Puede ser azúcar, puede ser sal. También a veces vienen granos que son como si fuera de albaricoque que ya están chafados. También podéis hacerlos con café, o sea, muchísimos tipos de exfoliantes que podéis hacer. Hoy vamos a hacer un exfoliante para labios de coco, de aceite de coco con sal, ¿vale? También podéis incorporar también, podéis utilizar en vez de sal, aceite u otro grano como hemos comentado. Lo que más me gusta de hacer mi propio exfoliante es que primero es parte de la cesta de la compra, como mis súper libros, recetas caseras para el cuidado cabello natural, donde tenéis un montón de variedad de trucos caseros que hacer con vuestra cesta de la compra. Porque tal como están las cosas, es súper bueno aprender a hacerse una de las cosas cuando no tiene tiempo, o no puede, o económicamente, pues digamos que hay que estirar un poco el bolsillo o apretarse el cinturón, como dicen los entendidos. Vale, entonces vamos a empezar. El tipo de aceite que podéis utilizar para hacer este exfoliante de labios puede ser de coco, de aceite de girasol, si os va bien, de aceite de oliva, ya sé que el aceite de oliva es el oro líquido, lo llamaban porque es una pasta de hidratante, regenerante, aceite de jengibre, que ya sé que es antiséptico, aceite de aguacate, el aceite que os vaya bien, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar el aceite de coco porque lo tengo ya aquí. Veis que está líquido, como hace calor, lo bueno es que al hacer calor ya no tenéis realmente que calentar. En invierno probablemente estaría más congelado, entonces. Y sal, vale. Puedes utilizar sal o azúcar. Yo voy a utilizar sal, que también es parte de lo que tengo de la fiesta de la compra, y luego voy a utilizar este vaso, disculpadme este vaso, que no sé por qué se me ha quedado, que es que el pobre es un poco antiguo y está rayadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero aquí a incorporar lo que es la sal con esta cucharita. A ver si lo podéis hacer como lo hago. No sé si lo podéis hacer. Voy a coger un poco de sal. ¿Vale? Y la vamos a incorporar aquí. ¿Veis? No tiene que ser mucha, con esta cantidad es suficiente. A no sé que vayáis a hacer mucho exfoliante, también lo podéis guardar. Ya tenemos lo que es la sal ya metida en el vaso este, que está un poco rayado. Porque hago muchas cosas en este vaso. Y luego tenemos ahora... Uy... Perdonad. El aceite de coco, que lo podéis echar o con un vaso, o... O sea, con... Así como yo lo estoy echando, ¿vale? Eche un poquito, ¿vale? Sería genial que lo hicierais también con la cuchara para ir midiendo. Pero como yo no tengo mucho espacio aquí para poner, y lo que yo voy a hacer es removerlo. Es muy sencillo. Es como el que tenéis ahí atrás. Voy a hacer esto también. Si queréis, podéis añadirle un poquito de... De... De fresa, por ejemplo. Eh... Un poquito de... De sandilla, para que se... Porque también es refrescante a la vez que lo que es... O si está ahí... O si está esfoliando el labio, si... O si está también, pues, refrescando. Una cosa de la que vamos a hablar. Sabe como un poquito. Es muy sencillito esto. Veis, ya lo tenemos. Vamos a cerrar lo que es el... El aceite de coco lo podéis obtener o en una tienda, que también sería parte de vuestra receta, de la cesta de la compra. Y si no está, no vivís un sitio donde no lo venden. Ya sabéis que podéis ir a mi tienda, Curlymane.org, lo que es en la página web. Que haya hecho una selección de todos los productos que yo compro en Amazon. ¿Vale? Para que vayáis directamente, Podéis clicar e ir ya a compraros el producto. Así que, nada. Y así me ayudes un poquito con la filiación. Bueno, ahora vámonos allí. Y ya, una vez que tenemos ya el esfoliante... Lo único que tenemos que hacer... Segundo, por favor. Tener siempre lo que es una servilleta. Para poder poner en la cuchara luego. Entonces, vamos a coger un poquito de esfoliante. Y lo que vamos a hacer es... ¿Veis? Es muy importante que, si tenéis los labios cortados, no lo hagáis, ¿vale? Porque si no, lo que va a suceder es que os vais a hacer más daño. ¿Veis como quedan los granos en el labio? Yo le he echado bastante aceite, pero... Luego le voy a echar más sal. Porque no lo quería demasiado fuerte. Entonces, dependiendo de lo fuerte que lo queráis, le echéis más sal o le echéis menos. Igual que lo mismo del azúcar. Bueno, este anda así. Esto lo voy a hacer es... Va... A suavizarlo en los labios. Porque ya sabéis que al extenderlo, últimamente siempre con la mascarilla, lo que está pasando es que muchas veces no... Se nos resecan muchísimo, ¿vale? Porque la mascarilla absorbe muchísimo la grasita y nos deja... Y la mascarilla raspa, entonces nos deja lo que es el labio súper seco. Es importante... Estoy intentando un poco la sal. No tengo que quitar aceites que sean comestibles, como el coco, el aceite de oliva, es que no pasa nada si se te da un poquito en el labio, no pasa nada, ¿vale? Un poquito en la boca, no pasa nada. Entonces, una vez que lo tenemos así, lo tenemos que ir dando bastante rato. Vamos dando. Recordad que esto solamente lo podéis hacer si no tienes el labio cortado. Si tienes el labio cortado es mejor que primero esté sano y esté bien. Compraros un cacao o ponerles un aceite de estos también, aceite de oliva también, porque va a ayudar a que esté más hidratado y que no se te agrieten los labios o gliterina, para que el labio esté mejor. Y luego ya cuando el labio está curado, ya os podéis exfoliar el labio, ¿vale? Porque si lo hacéis mientras está mal el labio, pues os va a sangrar, van a salir heridas y además los pellejos van a quitarse y vais a pasarlo mal, ¿vale? Además, si utilizáis el pan esfoliar, lo que va a pasar es que se va, os va a picar, porque así es que la sal pica. Escuerde, escuerde. A mí no, porque yo tengo los labios que, lo único que me pasa es que los líneas súper resecos y con los líneas como rugosos, como si fuera la piel de naranja. Entonces, con esto lo que hago es es exfoliarlo. Luego, una vez que yo he terminado, ¿qué es lo que hago? Una vez que he terminado la misma, un poquito de aceite de coco, creo que es para hacerme el exfoliante. Cuando yo termine, me voy a limpiar ahora. Voy a hacerlo delante de vosotros, pero normalmente lo que hacéis es coger lo que es una gasa o un... o si fuera un algoncito que se viera un poquito monjado, quitaroslo bien y luego ya daros con agua, ¿vale? Pues yo lo voy a quitar así porque estoy aquí delante, pero ya lo sabéis lo que tenéis que hacer. Yo lo que haría sería así. Esto realmente luego lo haría yo en el baño. Esto lo tenéis que hacer con lo que es un algodoncito y luego daros un poco de agua. Una vez que ya lo tenéis así, que ya hemos enfoliado el labio. Cogemos el mismo aceite de coco para finalizar. Que es este, ¿veis? y... lo vamos a utilizar también de hidratante. Y también lo puedes utilizar pues de brillo. Ahora no porque tenemos que dar la mascarilla, pero ya habéis visto que es muy fácil y todo hacer el exfoliante, es muy rápido, no tenéis... tenéis que hacer muchísimas cosas. Y dentro del exfoliante yo podría haber incorporado un poco de fresas, por ejemplo, para darle lo que es la frescura, un poco de sandilla, un poco de... también podría haber cortado jengibre que es antiséptico, haberlo incorporado, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos hecho el exfoliante de labios, también un día vamos a elaborar un exfoliante para... para cuerpo, le vamos a añadir jengibre para que veáis cómo se hace, hay que hacer más cantidad, ¿de acuerdo? y pues para... porque es para el cuerpo. ¿Y qué más os iba a contar? El aceite de los aceites, hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que elegirlos que sean comestibles, ¿de acuerdo? Porque es algo que vas a darte en el labio. Es importante que sea comestible, como el de coco, como el aceite de oliva, como el... el aceite de girasol, también lo puedes utilizar. O sea, que es bueno que sea comestible. Y nada, y con esto hemos terminado y espero que os haya gustado lo que es mi... mi vídeo sobre cómo hacer exfoliante casero y los aceites que puedes utilizar, ya los productos, pues la sal, el azúcar, otro tipo de granito. Y también pues ya, ¿qué más? Y bueno, suscribiros, suscribiros a mi canal. Suscribiros a mi canal porque es que es un canal que la verdad que los está esperando con ganas y yo os quiero un montón. ¿Y qué más? Aquí estoy en Instagram, en Facebook y también estoy lo que es en Twitter. y luego ya sabes que tengo un libro que es fantástico, que son recetas caseras, pero el cuidado del cabello natural. ¿Vale? Y ya estoy preparando otro, pero todavía es sorpresa. No sé, muy bien. Ya cuando lo saque la portada ya la vais a ver. Y nada, y... ¿qué más? Y... ¿qué más? Ah, si tenéis... Disponéis de la tienda. Hay una tienda donde yo he hecho una selección de todos los productos que yo voy utilizando, ya sea el... este coco, que yo... este coco que yo voy utilizando, que es el aceite de coco. No sé si lo podéis apreciar. Ya sea el aceite de coco, ya sea la manteca de karité. Cualquier cosa que yo haya probado y que yo me haya puesto, lo que hago yo siempre es... ponerlo todo, reunir todos los productos para que los podáis probar, ¿vale? O los podáis comprar. Al igual que si yo me hago unos logs, pues las extensiones, donde las he comprado, están ahí para que todo... Vosotros podíais disponerlo de forma súper sencilla, ¿vale? Y así, pues no tenéis que ir buscando por la red. Eh... otra cosa más. Si alguien quiere que yo le promocione cualquier producto o cualquier tipo de extensión o lo que sea, por favor que contacte conmigo en lo que sea abajo, que lo voy a dejar es curlimange.gmail.com Se me ha ido solo haciendo. Curlimange.gmail.com ¿Vale? Así que, o podéis contestarme a través de Instagram. Y eso es todo por hoy. Un besito, y os quiero un montón. Y recordad, sencillito, esfoliante para labios, ¿vale? Simplemente con un poco de sal y aceite de coco. Nos vemos.